Hola, tenga muy buen día equipo de ventas. El día de hoy, continuando con el programa Ojos en tu Camino, vamos a tocar el tema Un Paso Adelante. ¿Qué es estar un paso adelante? Estar un paso adelante es adelantarnos a situaciones que puedan poner nuestra vida en peligro. Es saber cómo conducirnos al realizar nuestras actividades y es también cómo saber la manera en la que voy a actuar ante alguna adversidad para poder salir bien librado. Sin embargo, en muchas ocasiones nos olvidamos que estamos transitando por la calle y no miramos dónde pisamos, usamos nuestros equipos electrónicos, circunstancias que nos pueden llevar a ser víctimas de una caída, algún asalto y como consecuencia salir lesionado. Recuerda siempre que apresurarnos a terminar lo más rápido una tarea, el querer ganar tiempo usando nuestros equipos electrónicos y caminando al mismo tiempo y entre otras, esto no es estar un paso adelante. Más bien todo lo contrario, esto nos puede conducir a sufrir daños personales. Te pregunto, ¿quieres estar un paso adelante? Si tu respuesta es sí, entonces debes seguir las siguientes recomendaciones. En primer lugar, no debes exhibir tus equipos electrónicos u objetos de valor al momento de desplazarnos por la calle. Debes utilizar siempre tus equipos electrónicos dentro del punto de venta o de ser el caso en lo posible de no ingresar, debes estar atento a tu alrededor para evitar ser sorprendido por algún delincuente. Recuerda que tu mirada siempre debe estar en el trayecto por donde te vas a desplazar. Evita las distracciones. Al encontrarte por un camino irregular, mojado o con presencia de aceite, busca un camino alternativo para cruzarlo. En todo caso contrario, podemos sufrir tropezones. Y así mismo, frente a un asalto no hay que poner resistencia, hay que recordar los pasos mencionados anteriormente en las difusiones. Hay que seguir las indicaciones de los delincuentes. Y recuerda, regresar a casa sin ningún tipo de lesión y luego de haber cumplido con todos nuestros objetivos encargados. Eso es realmente estar un paso adelante. Y por último, cuando ya sucedió el evento, lo ideal es no perseguir al delincuente. Lo más recomendable es acercarnos a una dependencia policial más cercana para colocar nuestra denuncia y comunicar o notificar al jefe inmediato lo ocurrido.